Nuestra compañera Carolina, porque Alexa no puede estar presente el día de hoy, pero nos mandó a una compañía suya para que nos dé este tema, donde nos va a explicar distintos modelos para que podamos comprender el comportamiento de otras culturas, de otras nacionalidades, e incluso abordar algunas personalidades que puedan ser difíciles. Entonces, debe estar por ahí ya mi compañera, nuestra Carolina, Carolina, ahí está ya. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola, también francesa, igual que Alexa. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Gabri, por aceptar la invitación un poquito imprevisto, pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te veo bien, te escucho bien, creo que tú también a mí, ¿verdad? Sí, perfecto, todo bien. Perfectísimo. Bueno, pues, sin más preámbulos, te voy a dar ya el control del audio, video, etcétera, para que compartas tu presentación. Bueno, antes que todo, pues, muchísimas gracias a ustedes de darme la oportunidad de poder estar con ustedes y poder platicar este tema que de verdad me encanta, pues, primero por ser extranjera viviendo aquí en México. Le puedo decir que es una situación que sí estaba confrontando bastantes veces durante mi vida aquí. Entonces, ¿cómo lo platicó Francisco? Pues, estoy parte también de French.Consulting. Estoy trabajando con Alejandra, somos socia, entonces, de esta consultoría. Entonces, ya creo que ella le platicó un poquito más en detalle de lo que hacemos. Para presentarme, entonces, sí, soy francesa. Tengo una licenciatura en International Business que hice en Alemania hace unos años. Terminé una maestría en Marketing y Management en Francia. Y también hice un MBA, me especialicé después en Green Marketing y CSR. No sé si saben un poquito qué es. El Green Marketing, pues, es todo el desarrollo de los productos, pues, amable con el medio ambiente. Y la CSR es como la Corporate Social Responsibility, es la responsabilidad societal de las empresas. Hice una certificación internacional de coaching como Alex y ahorita, entonces, tenemos nuestra consultoría, entonces, para desarrollar proyectos y ayudar a las empresas en sus proyectos de desarrollo profesional o personal. Entonces, para ir directamente en el tema, hoy, entonces, vamos a platicar del Management Anticultural. Es un tema bastante que escuchamos varias veces hoy en día porque es muy de actualización por lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, vamos a platicar un poquito de la importancia del Management Anticultural. Vamos a ver dos modelos, dos teorías que nos explican un poquito mejor cómo podemos categorizar cada cultura y cómo trabajar entonces con ellos. Es muy importante. Me imagino que cada quien tuve ya una experiencia donde tenían que trabajar con otras culturas. Y es importante, entonces, considerar uno de esos temas. Vamos a platicarlo con varios ejemplos. Y al final vamos a platicar un poquito de cuáles son las calidades que podemos desarrollar a partir de mañana unas cualidades que ustedes pueden desarrollar para ya estar un líder así intercultural. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con un tema. Me gustaría, entonces, yo sé que no pueden hablar, pero por favor sean dinámicos en el chat. Me gustaría que me platican un poquito por qué hoy hablamos tontos de Management Intercultural. ¿Por qué pensan que es un tema importante? Bueno, mientras que ustedes me dan un poquito su respuesta en el chat, me gustaría platicarles, por ejemplo, de una experiencia que a mí me pasó. Trabajé unos años para una empresa alemana aquí en México y mi puesto era un poquito estratégico porque tenía un equipo aquí en México. Yo estaba aquí como manager, tenía mi equipo de operativo aquí. Pero al mismo tiempo tenía mi jefe mexicano, en México que además era indio, tenía mi jefe en Francia y mi jefe en Estados Unidos. Me tenía que reportar a tres culturas diferentes y ahí aprendí muchísimo que fueron algo completamente complicado y que no se podía tratar al mismo nivel con un francés, con un americano o con un hindú en este caso. Entonces, vi mucho que dicen la interacción comercial a nivel global. Sí, exactamente, porque estamos en globalización. También hoy en día la diferencia de hace unos años, pues es mucho más fácil poder viajar. El movimiento entre personas, el flujo de personas es mucho más fuerte. Entonces, tenemos este intercambio de gente que pueden vivir a otros países. Me imagino que al momento de nuestros papás estaba tal vez un poquito más complicado de ir a vivir en otros países. Hoy es muy de moda y, por ejemplo, empezó mucho con la educación también, que las universidades empezó a hacer intercambios. Entonces, desde que empezamos a estudiar, estamos confrontados a estar con otras personas de otra cultura. Y siento que para mí es una súper suerte, es realmente algo que aprecio muchísimo. Entonces, espera, antes de continuar con nuestra masterclass, ¿por qué no nos dejas aquí abajito un comentario para que nos platiques qué temas te interesan sobre ventas por Internet para que podamos crear una clase exclusiva sobre ello? No olvides que aquí en Digital Academy estamos para ayudarte y nos encanta crear contenido para que tu negocio le vaya mucho mejor. Y ya que andas por aquí, ¿por qué no regalas un like o te suscribes a nuestras redes sociales? Entonces, continuemos con la clase. Entonces, platicanme un poquito si le han pasado una experiencia. No sé si ustedes en sus negocios trabajan con extranjero en su equipo. No sé si a veces trabajan en una empresa extranjera. Pues puede ser que su manager es de otra empresa, van de otra cultura, perdón. A sus proveedores, sus clientes también pueden venir de Estados Unidos, por ejemplo. O si tienen amigos o si les han pasado durante un caso que fueron al extranjero, que tuvieron una situación o que sintieron esta diferencia cultural. No sé si alguien tiene un poquito un ejemplo ahí, si les ha pasado este caso o si, por ejemplo, alguien trabaja en una empresa extranjera. Nadie, nadie, nadie está, todos están con puros mexicanos. No tienen la suerte de poder conocer otra cultura. A ver, Enrique, ¿tú no trabajas con nadie del extranjero? Ok, ok. Bueno, les voy a dar un poquito más de ejemplo. Yo tengo miles de ejemplos en este caso. Pero, por ejemplo, platicamos mucho de la diferencia. Yo sé que aquí, por ejemplo, tenemos muchas inversiones. También es importante de considerar que México es un país que atrae mucho las inversiones del extranjero. Entonces, pues hay muchas empresas francesas, alemanas, americanas, canadienses, dependiendo de cuál sector. Y, por ejemplo, es muy importante considerar, no sé si le ha pasado, por ejemplo, también de tratar con unos japoneses. O sea, todavía es todavía más diferente que los mexicanos. Pero, por ejemplo, tenemos este allies contact, ¿no? Siempre decimos, para nosotros, nos culturas, es muy importante ver a alguien en los ojos cuando estamos hablando a alguien, ¿no? Damos transparencia, es muy honesto, así damos mucho más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de Asia, es un insulto. No tienen que ver, por ejemplo, su cliente, su proveedor, su coworker en los ojos, porque sí lo pueden interpretar muy mal. También hay una manera, y ustedes, yo lo estoy viendo mucho en México, de la direct communication, ¿sabes? Cuando dices algo muy directo. Por ejemplo, nosotros en Francia tenemos la costumbre de ser muy directo. Y hay culturas que no les gusta. Por ejemplo, en Japón, no se puede decir no. Cuando alguien pregunta algo, es muy mal visto decir no. Entonces, esos tipos de pequeños códigos que es importante saber, por ejemplo, también en Arabia, si quieren hacer un business con alguien que viene de ahí, es muy importante tener el contacto, un poquito la conexión personal, ¿no? Ahí se va más, es más un poquito como México de, ah, ¿cómo va la familia? Y es importante presentar este aspecto de nosotros mismos para poder cerrar un negocio. También, por ejemplo, hay el tema de tocar, tocar la gente. Yo llegando en México la primera vez y mis amigos, mis amigas, haciéndome un abrazo, fue muy, muy raro para mí. Fue muy raro para la mayoría de extranjeros. Ahorita es algo que me acostumbré. Pero, por ejemplo, cuando yo regreso en Francia a ver a mi familia y que les tomo en mi brazo, están ahí como, ¿pero por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Porque no estamos acostumbrados. Hay otros países que no se puede tocar, por ejemplo, en Asia es muy mal visto tocar la cabeza de alguien, ¿no? Y, por ejemplo, último ejemplo que tengo que es muy culturalmente, eso es otro nivel, es, por ejemplo, el tema de eruptar. Por ejemplo, mi abuelita vivió muchos años en Marroco y me acuerdo que me dijo que cuando ella estaba ahí la gente erupta después de comer porque significa que comieron bien. Imagínense que están haciendo eso en Estados Unidos, haciendo una junta o una cena con cliente y pueden eruptar en público. Se puede interpretar muy mal cuanto para ellos es algo que no está tan mal visto. Entonces, esos son unos ejemplos que es importante poder tener en cuenta, ¿no? Los vi unos comentarios de unos que trabajo con proveedores furiosos, eso nunca me ha tocado, luego sería interesante que nos platique un poquito la experiencia. Con españoles, ¿ah, viviste en España? Wow, en muchos lugares, ok, entonces ahí también me imagino que estás acostumbrando a Amparo a poder conocer diferentes culturas. Entonces, para seguir un poquito, les quería platicar, entonces platicamos de por qué es tan importante hoy en el tema del negocio. Como les platiqué, puede ser que durante una junta pues tienen una necesidad de cerrar un negocio y a este momento si pasa algo mal, se puede malinterpretar y se puede cerrar el negocio. También en tema de organización de trabajo, no es el mismo trabajar con un francés, con un alemán, con alguien de otro país, ¿no? También eso evita los errores debido a la falta de comunicación. Otro ejemplo que le puedo dar, yo llegando en México, mis primeros años no hablaba muy bien español y entré directamente a un puesto de manager. Y me acuerdo que alguien de mi equipo, una de las primeras veces tenía algo muy urgente a hacer. Entonces, le dije, oye, pues me urge este, por favor, apóyame con este, bla, 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 bla. Y me dice, sí, sí, a ratito, ¿no? Entonces, digo, pa, en una hora ya está terminado, ¿no? No fue con la cosa, entonces regresó una hora después. Ah, pues tienes este documento. Y me dice, sí, sí, pero a ratito. Yo, bueno, eso le voy a dar un poquito de tiempo, igual tiene mucho trabajo, ¿no? Después entendí que a ratito es como, pues prácticamente nunca lo vas a tener, ¿no? Entonces, yo me puse en muchos problemas pensando que a ratito fue, pues, en un tiempito corto, ¿no? Y conociendo un poquito más la situación. En este caso, esta persona, yo sé que a veces no son todos, pero en este caso, esta persona me decía, me estaba mandando al avión, ¿no? Al final de decir, sí, 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 regresa más tarde. Cuando tengo tiempo, hago lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este, esos tipos de cosas que se pueden interpretar de una manera muy diferente. También mucho cuidado con los dedos, también los gestos que hacemos. No se puede interpretar de cualquier manera. No voy a entrar, hay muchos, este, signos que pueden estar muy interpretados de manera muy vulgar en unos países. No les quiero dar un ejemplo, no es apropiado ahorita. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado y nos pasó muy seguido con los mexicanos que nos dicen, wow, este vino francés está delicioso. Y nos hacen eso. Para nosotros eso es zero. Significa es muy malo. No significa que es bueno. Entonces, por ejemplo, mucho cuidado con los gestos también que pueden hacer, que se puede interpretar de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, vamos, les quería preguntar, al final, estoy viendo al mismo tiempo. Sí, al ratito ahorita, clásicos de muchos, sí, exactamente. Ahorita vamos a platicar de dónde vienen al final las diferencias culturales. Al final, ¿cómo ustedes detectan que esta persona viene de otro país? ¿Qué les dice, qué les pone en la pista que esta persona, pues, viene de otro país? ¿A qué se fijan? Es muy fácil. En general, nos fijamos en el físico, en la forma de los ojos, la color de la piel. No sé si hay otras cosas en particular que están, que les dicen que una persona viene de otro país. El lenguaje, por ejemplo, ¿ok? El lenguaje, la forma, exacto. Me imagino, a mí se dan cuenta de mi acento, ¿no? Es algo que no voy a poder esconder, ¿no? Sus palabras, forma de llamar las cosas, exactamente. Exacto. Entonces, ahí les voy a presentar una teoría que a mí me gusta mucho. Es como la teoría del iceberg. No sé si lo habían escuchado. Pero al final, una persona es como un iceberg. Solo se puede ver, al final, la punta, arriba, que es como su manera de vestirse, su manera de hablar, el aspecto físico, ¿no? Pero hay una grande parte que está abajo del iceberg. Y ahí es todas sus creencias, todos sus valores, sus preferencias, las emociones, todas muchas cosas. Al final, ahí les puse esos ejemplos para que se den cuenta. Pero son mucho más información que no se puede detectar inmediatamente cuando conocemos a alguien. Es por eso que la primera vez que conocemos a alguien hay que ser mucho cuidado, ¿no? Y en el tema de negocio, todavía más. Ok, ahorita ya tenemos Amparo que dice, mi amiga, están en un proyecto con personal de oriente y allá no son besucones y saludar ni se abrazan. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, ahí también es mucho cuidado porque si ven a alguien, su cliente, su proveedor, ah, hola, y lo toman en los brazos, se pueden interpretar de una manera muy delicada. Ahorita vamos a entrar en el tema, les voy a compartir un poquito más las teorías que están alrededor porque es algo bastante complicado poder calificar y categorizar gente en función de su pertenencia cultural, ¿no? Entonces, tenemos una dimensión cultural de un profesor que se llama Oster, que creo que si no me equivoco viene de Holanda. Entonces, después de identificar mucho los comportamientos de la gente de los diferentes países, empezó a hacer grandes categorías. En función de esas categorías, después se puede hacer unas acciones en management. No iré tanto en este detalle porque es algo que toma mucho tiempo más. Ahí es una introducción. Pero es para poder más entrar en detalle de cómo manejar, negociar con esos tipos de gente. Entonces, les voy a presentar las diferentes categorías que teníamos que este Oster, pues, estableció, ¿no? Y qué significa y unos ejemplos, ¿no? Entonces, primero, en el nivel del trabajo tenemos la distancia jerarquía. Ahí, significando que hay gente en países que respetan más la jerarquía que otros. Por ejemplo, tenemos el caso de Japón o África, que son muy, pues, vamos a respetar al jefe, ¿no? No le vemos en los ojos. Hay mucho respeto. ¿Y cuánto vamos al inverso de jerarquía que son más igualitaria? Que son más, pues, hay el manager, el su-manager, el líder, el su-líder y todo esto. Es un organigrama que son más planos, significando que todos están en el mismo nivel. Por ejemplo, ahí es mucho en Holanda o en los países nórdicos de Europa, por ejemplo, tienen más tendencia a tener esos tipos de jerarquía. Después tenemos la categoría del individuismo. Hay muchos países que son más individualistas que otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues, es una mentalidad más individualista, cuando al final, en el caso de, por ejemplo, Guatemala o Indonesia, ahí es prioritario en el grupo primero, ¿no? Pensamos en la comunidad antes de sí mismo. Después tenemos el tema de la masculinidad y feminidad. Hay culturas que son más masculinas que otros. Pues, los más conocidos, Japón, Japones, por ejemplo, es muy difícil para una mujer japonesa llegar a un puesto de manager, ¿no? Porque, pues, tienen la idea todavía que ahí la importancia es ser hombre y solo los hombres tienen acceso a ese puesto. Tenemos también en el caso de Italia y México, como que es conocido también por este tipo de energía, por este tipo de conducta en el nivel del trabajo. Esos tipos de cultura tienen más tendencia a ser más competitiva entre ellas mismas. Para tener tanta energía masculina, al final hay más competición. Y al contrario, unos ejemplos de una cultura más feminista, que, por ejemplo, son Sueca, Dinamarca, que sabemos que hay mucho más mujer que ahorita están, por ejemplo, manejando sus empresas, allí la prioridad que se siente es el bienestar de todos, que todos están a gusto. No es tanto la productividad que tiene que funcionar, es que todos la tienen que pasar bien y estar a gusto donde están. Después tienen la aversión a la incertidumbre. Hay culturas que aceptan más la incertidumbre que otros. Hay otros que tienen tendencia a planear un poquito más y se vale, ¿no? Por ejemplo, Japón y Rusia tienen tendencia a ser muy, muy aplicado en planning, a seguir para evitar unos riesgos del exterior. Y al contrario, tienen como Jamaica, ¿sí, más rara Jamaica, no? Sí, creo que... No, Jamaica. Ja, Jamaica. Ya les voy a decir Jamaica como la bebida. No, Jamaica o Singapur, por ejemplo, que son mucho más flexibles y tolerante referente a este tema y menos inquietos referente a la incertidumbre. Después tenemos la particularidad de la orientación a largo plazo. Ahí confrontamos un poquito las culturas. Es un poquito más complicado a ver, pero confrontamos un poquito más las culturas que son nacionalistas y las otras que son más tradicionalistas. Por ejemplo, hay países que son más tendencia a ahorrar, a dar protección a su país. Por ejemplo, Corea es mucho así, ¿no? Tuvieron una crisis y no sé si sabían, pero durante la crisis de Corea, cada persona dio de su dinero personal para salir del país de los problemas que tenían, ¿no? Eso es ser muy nacionalista, ayudar mucho a su país. Y hay otras culturas que son más tradicionalistas, ¿no? Y después el último punto, la endurencia o la contención. Ahí platicamos un poquito, para hacerlo más sencillo, hablamos de las culturas más optimistas y positivas contra las culturas más negativas y pesimistas. Ahí son las diferencias entre los dos. Ok, entonces, esa fue una pequeña introducción. Por ejemplo, no sé por qué falta el último. Yo cuando estudié también en la escuela este tema, solo tenía cinco y ahorita que investigamos un poquito más, ya vi que salieron el último, el número seis. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que vimos que, pues, la distancia al poder, que es como el raporte con su jefe, pues, está bastante alto. Pero el individualismo es muy, muy alto. Por ejemplo, es muy normal que ellos pensen por ellos mismos antes del grupo, ¿no? Es algo en su cultura. No está bien o está mal, es algo en su cultura. Ellos se educaron así. También el tema de la masculinidad está más, bastante alta, ¿no? Que es más difícil para unas mujeres llegar en puestos claves en las empresas. Hay más competiciones también. La certidumbre referente al futuro, también eso tienen tendencia a planear. Y también la orientación a largo plazo, ahí, pues, no está tan, tan elevado, pero está todavía presente, ¿ok? Entonces, ahí les presento un ejemplo de cómo se puede categorizar unos países referentes a esos criterios. Solo verifico el tiempo para que no me esté pasando. Entonces, tenemos después una otra teoría que está un poquito similar. Es por eso que no quiero tampoco atardarme tanto. Si es algo después que les interesa, con mucho gusto pueden escribirme y lo podemos platicar más en detalle. Pero Tom Bernard también es un chico de Holanda. También hizo unas categorías así. Entonces, él tiene siete categorías. Lo tiene más, un poquito más, tal vez pensado. Pero, por ejemplo, veo el tema del universalismo referente al contrario al particularismo. Ahí estamos viendo si es más importante considerar las reglas o las relaciones. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, Suiza, Australia, que son más como respetando las reglas. Y hay otros, como los países latinos o Asia, que están más pensando como basados sobre las circunstancias. Después tenemos el punto dos, que es el individualismo o el comunitarismo. Ya vemos la misma idea que dio Ostara. Pero ahí, por ejemplo, sabemos que Estados Unidos, Nueva Zelanda o Israel son más culturas, más individualistas. Y Japón, Egipto o México es más considerado como comunitario. Después, referente a la emotividad. Hay países donde es más fácil poder mostrar su vulnerabilidad y otros que no. Por ejemplo, demostrar sus emociones. O, por ejemplo, en el caso de llorar, por ejemplo, es un poquito más complicado en otros países que otros. Por ejemplo, Estados Unidos, Suiza y Alemania son más cerrados en el lido de mostrar las emociones. Son más así, no frío, quiero decir, porque no es ser frío, pero son más reservados. Y, por ejemplo, en la verso, tenemos Polonia, Francia o Italia, que son más a expresar lo que sienten. Es nuestra parte artística, tal vez, que nos sale. Pero, al final, si tenemos menos problema, nos sentimos más en confianza para compartir emociones. Entonces, eso, por ejemplo, veo que tengo unos mensajitos. Ok, ok. Regresaré después en el comentario, o sea, una vez que terminamos esas presentaciones. Después, platicamos un poquito de las personas en el punto 4 que están como separando mucho las relaciones con las, por ejemplo, relaciones personales con las del trabajo. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, separan mucho esta noción de familia de trabajo, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, como Argentina, India o España, donde están más abiertos en el hecho de compartir sus cosas personales con el trabajo. También el achievement, ¿cómo se puede decir? Así, el logro, ¿cómo llegar al logro? Hay unos que, por ejemplo, son mucho sobre los resultados. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, son mucho a ello. Y hay otros que son más enfocados sobre la adscripción, significando que, por ejemplo, nos referamos más en, ah, ¿de qué familia viene? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuál es su conexión social con otras personas? Por ejemplo, los franceses y los italianos son muy así, ¿no? Consideramos mucho ver un poquito, ah, pues un poquito a ver cómo es esta persona. Y en función de eso podemos decir si sí tiene un logro o no en la vida. Orientación referente al tiempo. Eso es mi tema favorito con los mexicanos. Por ejemplo, ahí vemos que hay gente que tienen más estructuras del tiempo y otros que son más flexibles. Estructura del tiempo, pues el número uno lo sabemos. Alemania con la superorganización, la puntualidad. También los suicios son muy puntuales. Y, por ejemplo, tenemos el inverso de las empresas que son más, también multitasking, que pueden hacer mucho más cosas al mismo tiempo. No se enfocan en sectoralmente del tiempo, ¿no? O sea, es así como vienen las cosas. Y, por ejemplo, ese es el caso de México. También por el tema de la puntualidad, por ejemplo. Y el último punto es la orientación referente al medioambiente. Hay unas culturas que necesitan tener el control sobre el medioambiente. Y el otro, el inverso, es culturas que únicamente se tienen que sentir en ambiente, en armonía con el medioambiente. Entonces, ahí también es una categoría un poquito diferente. Entonces, ahí es para la presentación de esta teoría. A ver. Entonces, después hay herramienta muy, muy padre. Este es un ejemplo de cómo pueden presentar un poquito. Se puede hacer por personas, se puede hacer por país, se puede hacer por clientes. Pero es una manera que pueden presentar un poquito su, cómo categorizar la gente o su gente de trabajo o sus clientes si vienen de otro país. Entonces, me gustó la forma que presentaron esta herramienta. Y se puede usar, se puede hacer al final una mapa de aspecto cultural, característica cultural de su país, cliente o gente, ¿no? Ok. Entonces, para terminar, el último punto que quería platicarle un poquito con ustedes antes de empezar las preguntas es unas características que no son tan comunes. No quiero poner las más comunes para ser un líder intercultural. Hoy, ¿qué estaremos esperando y qué pueden hacer a partir de hoy para poder estar abiertos más a la idea de trabajar con otra cultura? Es importante tener un liderazgo basado sobre los valores. Es importante saber que todos estamos, este, compartir una integridad muy fuerte, referente a lo que estamos viviendo al final hoy, ¿no? Todos somos seres humanos. Y tenemos que aceptar como cada persona que tiene una otra cultura, ¿no? Liderazgo adaptativo. Ahí platicamos que son gente que son más flexibles referente al cambio, ¿no? Porque, pues, al final vimos que mañana puede llegar otra empresa y otro líder. O se compran, ¿sabes? Las multinacionales entre ellas. Y pueden que mañana, pues, su empresa que es alemana hoy está comprando por los chinos mañana y vas a tener otro tipo de liderazgo. Entonces, ahí es importante que estás listo a poder adaptarte. Ahí también el liderazgo significativo. Ahí es importante poder, este, compartir, al final compartir con todos los que tienes alrededor. Ellos también tienen mucho a aprender de ti, pero también tienen mucho a aprender, tú tienes mucho a aprender de ellos, ¿no? Entonces, eso es, este, una muy buena perspectiva empresarial para el futuro, ¿no? Ese es un super plus, al final, que se puede hacer un intercambio de conocimiento entre cultura. Después, el liderazgo social. Ahí valoran, entonces, la diferenciación cultural y crean procesos colaborativos. Ahí van a tener que crear, ser muy creativos de saber cómo voy a trabajar con esa persona, qué tengo que hacer, qué es importante. Imagínense, cuando yo tenía mi equipo aquí en México, mi equipo en Francia y mi equipo en Estados Unidos, no fue la misma manera de poder trabajar con ellos. Y ahí tuve que, pues, fallar muchas veces al inicio para poder entender cómo cada persona resonaba y poder instaurar una manera, unos procesos colaborativos también para que mis equipos puedan trabajar entre ellos. Porque antes que llegaba, Francia odia a México, que odia a Estados Unidos, que se odian entre ellos, que no se pueden trabajar. Y al final la empresa no está ganando trabajando así. Y el último punto es el liderazgo basado en la confianza. Ahí es muy importante, pues, de ser también, manejar también mucho sus emociones y conservar a veces sus puntos de vista para nosotros mismos si vemos unas cosas raras con nuestros compañeros, ¿no? No hay comportamiento que es incorrecto, aparte que no somos como groseros y nada de eso, no hay comportamientos que no son buenos u otros malos, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy importante la puntualidad. Lo tomo, al inicio lo tomé muy personal cuando la gente no llegaba a tiempo. Y ahorita entendí que, pues, en México no es tanto big deal, ¿no? No es un insulto realmente en sí. Entonces, es poder abrirse y un poquito más entender, ser consciente que los otros pueden tener otros tipos de percepción y maneras de hacer, ¿no? Entonces, ya para ahorita es todo lo que les quería platicar. No me quería pasar demasiado del tiempo. No sé si alguien tiene unas preguntas. Voy a abrir el chat. Entonces, por ejemplo, Verónica no estaba compartiendo que su esposo trabajaba en Bénrica unos meses y que ellos son muy respetuosos de los horarios de salida. Eso sí, es un ejemplo. Yo también en mi empresa salía yo a las 5 en punto, mi trabajo era terminado. Y todos me veían y tenía hasta la mala idea de, pero trabaja mal, está mal, ¿no? Y, no, es muy importante. Yo tengo que respetar mi tiempo personal y me organizo mucho para poder salir a la hora, pero estoy prácticamente mal visto de hacer esto en México, ¿no? Entonces, eso también es algo muy interesante. Y sí, los americanos se quedaban. Exacto, Verónica. Eso es exactamente un muy buen ejemplo. Ok, entonces, Eduardo, que nos dice tema muy interesante, que el cooperatismo no en muchos lugares se da. Exactamente. También, Amparo, que nos dice si tiempo de equipo de diferentes países recomandan, desde el principio poner reglas, si tiempo, no sé si es una pregunta, si tiempo de un equipo de diferentes países recomiendas desde el principio, ok. Ok, es una pregunta. Ahora, déjame tratar de entenderla. No, no te preocupes. Sí es importante poner reglas al inicio cuando empezamos a hacer un trabajo en equipo con gente de otros países. Me imagino que esta vez esa es tu cuestión, tu pregunta. Yo creo que sí, puede ser una muy buena idea cuando empezamos a trabajar en equipo. Primero, pues hay un tiempo donde necesitamos acostumbrarnos, conocernos. No podemos llegar porque al inicio hay culturas que van a abrirse un poquito menos que otros y los que se van a abrir más van a imponer un poquito más sus direcciones a los que son un poquito más reservadas. Entonces, yo creo que la estrategia, si trabajamos con gente de otros países, es darles tiempo a hacer dinámicas para que la gente se conocen. Muy importante, lo que funciona muy bien es desarrollar proyectos en común con personas para que al final todos están involucrados en los proyectos. Y una vez que tienen un poquito más de confianza, pues proponer al final el tema de decir, pues entonces hay unas reglas, cómo piensan eso, cómo ven eso. Y que cada persona, además es muy importante que cada persona se tiene que expresar y expresar su punto de vista en esos temas. Espero que pude contestar a tu pregunta. No sé si alguien más tiene unas preguntas o unos temas, una experiencia que nos quería compartir. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? ¿Adelante? Me tuve que pagar la computadora, ya no voy a regresar a la computadora, pero pues ahorita invitarlos a que dejen alguna pregunta o una experiencia. Yo en particular me acuerdo de dos. A ver. Antes yo tenía boutiques, tiendas de ropa en mi ciudad. Me acuerdo que una vez llegó una persona, un hindú. Ok. En realidad llegó a ofrecerme algo, o sea, me quería vender algo. Pero al final, bueno, pues no estaba interesado y lo que me ofreció fue hacer un trueque. O sea, me dijeron, oye, te doy esto y a cambio dame una camisa. Entonces fue lo que hicimos, ¿no? Hacer el trueque. Entonces obviamente nadie gastó dinero, simplemente intercambiamos productos. Y eso es como una pequeña experiencia con un hindú. Comentaba hace ratito que tenía proveedores judíos. Digo, no sé si sea en general, pero los judíos son más directos, hacer negocio rápido. Son muy, déjame decirlo así, atrabancados. No sé cómo. Performance, performance. Exacto, rápido. No va a hacer el tiempo, cuánto va a costar, cuánto voy a ganar. Ok, pásale rápido. Todo rápido. Y aparte, pues vivían en el DF y en la Ciudad de México, pues el ritmo de judía es mucho más rápido. Por ejemplo, que Querétaro. Entonces, digo, son dos experiencias que me acuerdo mucho con otras personas. A mí me gustaría preguntarte, Karoli, ¿qué es lo que tú, digamos, es muy conocido en los mexicanos que la impuntualidad, ¿no? El famoso ahorita. Sí. Pero, ¿qué podrías decir algo, digamos, que te gusta de cómo se hacen los negocios en México? Ah, ¿de los mexicanos? ¿Hay algo bueno? Ay, sí. Tantas cosas. Si no, yo no estaré aquí totalmente. Pues primero, el calor, ¿cómo decir? La calidez de la gente, ¿no? Si ni siquiera ver una sonrisa cada día con la gente, eso vale todo, ¿no? Creo que eso te da tanto en tu corazón. Yo creo que es una cultura muy positiva. A mí me costó muchísimo también el famoso de mis compañeros que me dicen, no, pues me queda 10 pesos antes de la quincena. Yo me decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden? Pero ahí aprende que ustedes viven realmente en el momento. Y eso está muy bonito. Cosas que a mí, por ejemplo, en mi cultura me enseñaron a ser muy diferente. De decir, no, pues siempre hay que ahorrar. No te puedes permitir irte al restaurante si no ganas suficiente, por ejemplo. Y es algo que aprendí aquí, que al final, ¿para qué ahorrar, no? Tal vez está bien, ¿no? Estoy diciendo que todos vamos a gastar nuestra cantidad de agua, ¿no? Pero me gustó esta idea de decir, de este tema relado, de decir, no, pues vamos a vivir, vamos a disfrutar. Y esta abiertura, sí, a mí me relajó muchísimo porque tenía tendencia, por ejemplo, a privarme de unas cosas que de verdad tenía ganas solo para satisfechar mi alma o mi corazón, ¿no? Y no me lo permitía por esta idea de tener que orar, ser prudente con el futuro y cosas así, ¿no? Porque los franceses también son muy orador, ¿no? Y pues también el fácil contacto, también no sé si es por ser extranjera o en este país, pero pues son tan lindos en general con los extranjeros. Pero de ir a una fiesta y conocer más gente que mañana, el día después, te invitan a otra fiesta, a mí esta abiertura me encanta, ¿no? Es algo que de verdad me fascina y siempre poder conocer gente que son tan abiertas cuando nosotros somos un poquito más cerrados, ¿no? Es más difícil entrar, por ejemplo, en unos óculos de amigos, ¿no? Amparo nos está compartiendo también que sus amigas están buscando proyectos de hipernadas, ¿no? Ah, pero no, es el mismo, ¿no? Creo que ahí no los pusiste. Sí, pues sí. Pero sí, por ejemplo, Francisco también por el tema que dijiste del truque, me recuerdo una historia también. Cuando vemos en los países, pues Tunisia y todo esto, no sé si lo hacen de broma ahorita o si es verdad, pero siempre dicen en los mercados, ah, ya te cambio tu, decían a mi papá, pero yo creo que todos contan esta historia. Entonces, no sé si es una leyenda, si lo hacen para, porque es como una leyenda, pero decían, ah, te cambio tu hija contra tantos camelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, en la cultura es muy normal, por ejemplo, de poder intentar cambiar cosas, ¿no? Es este, no, mi papá se lo vio como un insulto, ¿no? ¿Cómo te voy a vender mi hija contra tantos camelos? Sí, claro, claro. Pero para ellos igual, y pues el precio estaba elevado, quién sabe. No sé si alguien más tiene una pregunta, algún comentario. A ver, mientras esperamos si hay alguna pregunta, ¿pudieras poner en tu presentación tus datos, por favor, Claudia? Sí, claro. Entonces, ahí como les platiqué varias veces, me imagino que a Alejandra les platiqué, les platicó, perdón, nosotros podemos también dar taller adoptado sobre sus necesidades, sobre esos diferentes temas. Puede ser taller, por ejemplo, de 2 horas o puede ser proyectos en 6 meses donde hay coaching personal, desarrollos personales de su equipo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienen el tipo de temas que podemos abordar con mucho gusto. Les podemos adaptar referente a su cultura de empresa, también es muy importante. Antes de hacer esos programas a las medidas, tomamos realmente el tiempo de poder conocerlos para realmente implicar y emprendernos de toda su cultura, ¿no? Y para que respectamos mucho sus valores de empresas también. Y aquí, entonces, les dejo también mi correo y mi número de teléfono, también para cualquier cosa, pues ahí nos pueden, nos podemos estar en contacto con mucho gusto para tema de intercultural o de leadership o de coaching o lo que se necesita. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Gracias, gracias, Corelli. Gracias por estar aquí. La verdad es que nosotros estamos aquí en Digital Academy muy, muy contentos de haberlas conocido, de que formen parte de estos webinars que, pues, les damos con mucho cariño a nuestros alumnos, a las personas que se conectan todos los martes y todos los jueves. Entonces, siempre, siempre recomiendo mucho a Corelli y a Alexa. Son unas excelentes personas y excelentes profesionales. Entonces, no duden, no duden en contactarlas si quisieran ya un coaching más personal o para sus empresas. Valoren mucho este conocimiento que nos comparten. Y, en serio, si quisieran algún curso o algo más personalizado para ustedes, contáctelas, contáctelas aquí, ahí, aquí está dejando su correo, su teléfono. Bueno, recomendadísimas por nosotros, no por nada están aquí. Y, pues, bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Espero verte pronto de nuevo. Corelli, y sería todo. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Pues, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, fue un gusto poder compartir eso con ustedes. No, un gusto por eso. Que estén muy bien. Nos vemos. Igualmente. Saludos a todos. Bonita noche. Espero verlos pronto. Bye, bye. Claro que sí, bye. No, un gusto. 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 ¡Gracias!